Paisanos mexicanos y paisanos tabasqueños, aquí estamos por otro video para el canal Opinión General Espero que tenga un excelente mañana, bueno ya va a ser a mediodía, ya va a ser de tarde Pero bueno, espero que tengan un excelente día Miren, ayer estaba yo viendo en Twitter, me metí a checar algunas cosas Y resulta que me encontré con algo que dijo David Páramo en el programa de Ciro Gómez Leiva Ciro Gómez Leiva Se enojó Se enojó y ahora sí que no le gustó Ciro como se estaba desenvolviendo lo que era David Páramo Le estaba recordando que solamente 6% a lo que se aprobó el presupuesto para el 2020 Bueno, ahí les va, les dejo el video para que ustedes lo vean Ahorita lo checamos, a ver y ahorita lo analizamos Vean el video Si usted cree que es una conspiración del gobierno para acabar con los órganos autónomos El recorte al presupuesto de alguno de ellos, mire, vea telenovelas, mejor vea, no sé, más negro, a las rotas, amor y odio Porque se está haciendo un drama total y absolutamente innecesario Al organismo autónomo que más le recortan el presupuesto es al Instituto Federal de Telecomunicaciones con el 10.9% Piénsenlo usted en sus finanzas personales, ¿realmente se le acabaría la vida si ganara 11% menos? Qué bárbaro, David No, 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 no es de barbaridad, es un tema de eficiencia, es un tema de eficiencia económica O sea, vivimos en un país, vivimos en un país donde se recaba el presupuesto, no, es que hay que argumentar En lugar de... Eso no es un argumento, eso no es un argumento, viva con 10% menos, eso no es un argumento Se puede vivir... No, y se puede vivir con 50% y se puede vivir con 100% menos En esta empresa y en cualquier empresa, un recorte del 10% no es demasiado grave Al Instituto Federal Electoral, es que eso es un argumento, los demás son sentimientos Los demás son impresiones, los demás son rollos Qué gran argumento, se puede vivir con 10% menos, gran argumento Se requiere una mayor eficiencia Pero sigue argumentando 6% menos en el Instituto Nacional Electoral, no significa de ninguna manera que se vayan a acabar las elecciones ¿Según quién? Según tú y el embajador de México en el Vaticano ¿Según quién más? 6% menos ¿Según tú y los diputados de Morena? No podríamos hacer este programa con 6% menos Y con 60% y con 6 mil menos, todo se puede hacer A ver, lo caro no es necesariamente bueno, Ciro Tenemos una democracia muy cara Tenemos una democracia que debería ser más eficiente Tenemos en general órganos autónomos que pueden ser más eficientes No se les está recortando el 60% No frivolicemos las cosas No, no eres el que frivolizas Son argumentos, Ciro 6%, 6% 6% menos, nada más 6% menos 6% No 60%, no es un ataque a la democracia Al Instituto Federal Electoral, que es al que más presupuesto le recortan Le recortan el 10.9% Y hay cosas que se dejan de hacer Hay cosas que se deben de hacer diferente Hay cosas que se deben de hacer diferente O sea, hay que tenerlo claro Porque de repente se están dramatizando las cosas como si fuera telenovela Y para ver telenovelas, vemos las que están aquí en el canal De veras, el Instituto Nacional Electoral no puede trabajar con 6% menos Se van a robar las elecciones Va a haber fraude Se va a acabar la democracia en el país No inventen, por favor Por favor, no inventen Y estos son argumentos Te falta para rematar decir que además los aviones se repelen No, no, no No, no, si no Dale un argumento en contra del 6% Ninguno El argumento es que se puede vivir con menos 6%, con menos 60%, con menos 60% Nadie ha hablado Sí, están diciendo que se dañan los órganos electorales Sí Que es un ataque a la democracia ¿Quién dice que es un ataque a la democracia? Si no, no la llama Consejero del Instituto Nacional Él está hablando del Instituto Nacional Que es una mala señal para la democracia Y muestra el desprecio hacia la democracia No inventen, no inventen Vivimos en un país con cerracado del 13% del Producto Interno Bruto Nada más Hoy sí te va a amar Mario Delgado No, no, no Mario Delgado me debería amar porque soy más inteligente que él Y su jefe Pero bueno, ya Y su jefe también me debería amar porque soy más inteligente Que su jefe, jefe Que su jefe, jefe Todos me deberían amar porque soy más inteligente que ellos Muy bien 6% No voy a hacer remate, nada más lo voy a recordar 6% es mortal Si le parece mortal Morámonos todos Pues así como lo vieron Vieron cómo se puso Ciro Gómez Leiva Se enojó y todo Pero bueno, ahí les va 10% no es nada para una empresa tan grande O sea, 10% que le quiten es nada ¿Con qué lo recupera? Lo recupera con los Con los benditos comerciales O sea, bien, les explico ¿Viene Coca-Cola? Le piden, no sé Dame 2 millones de pesos por un mes Este Y te lo paso en el Este, por un mes Te paso este En el día Los horarios que quieras El comercial Pasa Viene otra Viene otra de, no sé Pepsi Te doy 3 millones Para que pases igual Este Por 2 meses Este Mi marca en la televisión Viene otra marca No sé Este Nestlé O que te voy a dar Este, no sé 3 millones también Pero si me paso por determinado tiempo Los comerciales en la tele No va a perder nada Una televisora Siempre va a vivir De los ratings De audiencia Y más que nada De los comerciales ¿Ustedes creen que los comerciales Que pasan en la tele Este Les cobran 5 mil pesos al mes? No No es como un espectacular Que vemos afuera No es como un espectacular Que está Este Está en las calles O sea Les cobran millonadas Millonadas Es lo que paga una empresa Para pasarlo en televisión Y para En televisión nacional Para que todo el mundo lo vea O sea Y ahora sí Lo que me gustó Es que hicieran enojar al viejito De Ciro Gómez Y sí Y tuvo razón No le están quitando el 60% O sea Nada Ni el 30 Ni el 40 Ni el 50 Ni el 60 Nada Le están recortando una parte Y se ponen a llorar De que De que le están recortando Igual Y ¿Por qué creen Ustedes que se enojó Ciro Gómez Porque Porque él cree que le van a Le van a recortar el sueldo Miren Les voy a decir una cosa Ciro Gómez Que le hicieran enojar Por eso Porque él gana Gana bien Y se va a preocupar Que le quiten Ponle tú Un ejemplo Ciro Gómez Un ejemplo Un ejemplo Gana 20 mil pesos al mes Por estar en nuestros trabajos Pero qué pasa Ah Te vamos a quitar Este mil pesos Dos mil pesos De tu salario Y todo Por esto Porque hubo recortes Pero después Ok Con 18 mil pesos Usted cree Al mes Ustedes creen que Él no va a vivir bien O sea Pónganse a imaginar Cuánto gana él Y por eso Él se preocupa Que le van a quitar 500 pesos De su salario Que le van a bajar El sueldo O sea Tiene dos trabajos Y en los dos trabajos Quién sabe cuánto gana Y no gana 5 mil y 10 mil pesos al mes O sea Gana más O sea Por eso Por eso me gustó Que le hicieran Pero él tampoco No entiende Que eso es un Es un ahorro Que se está haciendo Y se le va a dar prioridad A los programas A los programas sociales Y más que nada A la educación A cualquier Este A cualquier Este Persona necesitada Y más que nada Con los programas sociales Pero bueno Ahí les va Me gustó Lo que dijo David Páramo Porque es verdad O sea No le están Para una empresa De esa magnitud El porcentaje No es nada Lo recupera Como se lo diga En comerciales Pero bueno Y otra El INE también Está haciendo drama Que por qué Le van a quitar tanto Estuvo bien Que Está bien Que le quiten El INE Este Este Un porcentaje Pero supongo ¿Por qué? Porque no vaya a ver Que vayan Y presten dinero Bajo la mesa El prio del pan Para sus campañas Este Para cargar gente Y ya Y a fraude O sea Eso es lógico ¿Por qué? Porque ahorita Como antes No había No estaba mamá Ni papá en casa Que hacía el hijo Pues toma Vamos a hacer fiesta Toma el dinero Y ya Y hacían un despapallo Total O sea Ahorita como Ya está papá Y ya está mamá En casa ¿Sabes qué? Y hay orden Y veo que estás Haciendo algo malo O sea Es que te voy a recortar Tanto Porque no necesitas Mucho dinero Y ustedes creen Que se van a morir Por ganar mil pesos Menos Ellos en su salario Por así decirlo O sea Y más que nada Porque compran cosas Este dinero De dinero bajo la mesa A los de Pibipan ¿Para qué? Para que lleven a carriarnos Y haya fraude Y todo Un montón de cosas Y él quede bien posicionado Y no pierda su chamba Y más que nada Su salario Pero muy bien Bien dicho por David Páramo La verdad Muy bien dicho Y es verdad O sea No le están quitando nada No le están quitando nada Y por último Fue algo Que no Que dijo Que vi unos Unos tweets Igual que Están perdiendo a Páramo Que no es posible Que ya se esté volviendo Chayo Y estas cosas Pero hay que ser Hay que ser Realistas No se le está recortando Una millonada Digo Un porcentaje Se le está recortando Un 10 Un 6 Un 8 Un 11% No va del 15 Ni del 20 Nada más O sea No le están recortando tanto No le están recortando Pero ellos Hacen un drama Diría él Pero bueno Muy bien dicho Por David Páramo La verdad Muchos aplausos Para él Porque sí Porque me gustó Como hizo enojar Al viejito De Ciego Medleyga Y también Más que nada A los del público Que igual No entienden Que no siempre Se va a vivir Del gobierno Como lo hacía Televisa Bueno Lo hacía Televisa Te lo sé Como en su momento Que el gobierno El gobierno Y más que nada Nosotros Eran los que manteníamos A los de Televisa Pero bueno Bueno Este Ese era todo Que tengan un excelente día Este Denle like Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Que tengan un excelente día Otra vez Que nos vemos En la próxima Bye bye